¿Y tú más o menos cómo conquistas una chica, hermano? Ay, ñaño, yo le digo de todo, especialmente, mamacita, como quisiera hacer tu calzón para aguantar todos los pedos. Escúchame esto, pero si una vez me dicen la mano, ¿y si me cago? ¿Y de qué país no te gustan las mujeres, hermano? Las bolivianas, las peruanas son feas, son chatas, tienen los dientes virados, todo hasta las huevas. Suscríbete al canal de Leonard Blue para ver más videos de entretenimiento, sketches, parodias, bromas y mucho más. ¡Qué bestia, ñaño, ñaño, ñaño! ¿Sí o no, ñaño? ¿Sí o no? Esa es, esa es. ¿Esa es el más? El más orgulloso, Succa, déjame, date la vuelta. Dime que a veces Panasonic, si te das cuenta. Esa es mi... ¿Cuál es tu nombre en mi causa? Brian Anthony Peñalosa Moreira. Oye, tú, oye, habla bien mío. O sea que tú eres el primo del Brian. Ya sabes, Brian Mayer. Anótalo ahí, Brian Mayer. ¿En qué lugar de Latinoamérica del Norte te gustaría vivir a segundo criterio? Yo, yo si yo tengo, si yo dejo la droga, yo me llevan a España. Mi mamá, mi esposa y mi hijo me llevan a España. Pero si yo dejo la droga, si no, por gusto. Uno, porque cuando viajas te piden la prueba de sangre y por eso no voy a poder pasar el vuelo. Pero de ahí, esa de España me gusta porque casi toda mi familia está allá. Sí, de ahí, en España, Madrid, Barcelona. ¡Sí! Oye, pero si tú tuvieras, ya, estando por ejemplo en España, y por ejemplo te dieron la oportunidad de cruzarte a Chuchufindi, que es al lado de Bahía. ¿Tú qué? ¿Te gustaría o no? Chuchufín, es que es un pueblo, ¿qué es, país? Es un pueblo cerca de Madrid. Bueno, quizás también, puede que me guste, puede que vaya, chumón. Hay que acoplarse también. La gente que ve Chuchufindi y esta movida, tienen que estar listos porque el mamá supuestamente va a ir. Ya, po, si allá voy a estar cualquier rato. ¿Tú crees que me apeste la boca? Depende de cuánto te me acerques. Depende de cuánto te me acerco. De mañana me vine comiendo un huevo yo. Está bien, todos los guayacileños lo hacemos. Y sin cucharas, mucho mejor. Claro, pero el huevo que me comí tenía dos bolas. Dicen que usted cada quien, ya ve. ¿Me gusta de cada quien? Es chihuevo. Esto es una broma, mi tío. Ustedes saben que esto es una joda, Peñaño. Peñaño, entonces, ¿tú dónde te gustaría ir a vivir si tuvieras la mejor oportunidad de tu vida? A un lugar, un país donde me den las oportunidades. ¿Sejor oportunidades? Claro, de trabajo y de todo. En los países que están en Estados Unidos y España. En el resto de países que uno tiene más posibilidades de progresar. Tengo que decir que a tu pregunta, los chicos más guapos de todo el mundo están en Ecuador. Consúmanlo nuestros, chicos. Los de aquí alrededor hay chicos de verdad simpáticos. Y mujeres igual. Entonces la gente que dice que existe la ciudad de la verga es una huevada. No es que todo el mundo los manda para allá, pues ya. Todo el mundo está confundido. No, es que la verga sí existe, Peñaño. ¿Sí o no? Para toda la gente que alguna vez me mandó la verga, acá estoy. De hecho, nunca en mi vida estuve tan cerca de la verga. Aquí estoy, aquí con Yengo Flow, pues mi pana. Tú sabes, marcando finura en la flor de huevón. O mi llave, sinceramente, mira. Aparte de Ecuador, ¿dónde más te gustaría vivir a ti? A mí en Galápago. ¿Cómo así en Galápago, mi pana? Porque me han dicho que hay mujeres hermosas. Hay unas tortugas grandosas y hay tiburones. Quiero conocer los tiburones. Quiero conocer. ¿Definitivamente te gustaría ir a vivir a Galápagos ahí? Sí, definitivamente a Galápagos, porque dice que es todo cool. Y también están las galletas Galápagos, que son para comerse, ¿habí? Ah, no es que las galletas, pero yo quiero vivir a Galápagos. Si tú tuvieras la oportunidad también de irte a vivir, por ejemplo, al país de Quito, ¿te gustaría, no te gustaría? Claro que me gustaría, porque ya hace harto frío, que aquí hace harto calor, la chuta en Quito, harto frío. O sea que la gente, por ejemplo, que vive aquí en Guayaquil, ¿tú crees que si alguien viene y le dice que tienes la oportunidad de irte al sol para vivir? Yo creo que si los manes se irían, porque aquí la gente está adaptada al calor y todo. Claro, estamos adaptados al calor y de una vivir al sol. Claro. Ese man sí que sabe hasta las huevas. El man sí sabe bastante, maricón, te lo juro. Más hasta las huevas, te lo juro. Este man es hijo de su mitita man. Eres un bacano, mi panda. Hola, mi panda. Y la gente que te está bien en ese momento, con esa rima que acabas de decir, si te llega a criticar, ¿qué mensaje le harían los manes? Y si tú me quieres criticar, mira primero tu vida para criticar, mi ñay. Primero miren sus pedos, ¿no? Primero mira tus pedos, ¿a qué sabor a huele? Ahí criticame. O sea, aquí estamos hablando de un tema bacano. Hay una ley que dicen que de los 12 meses de embarazo se va a reducir a 3. ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo, mi ya? Estoy en desacuerdo. ¿Cómo se va a reducir un embarazo de 2 meses a 3 meses? Claro. Primero te... O sea, de 2 meses no se puede reducir a 3 meses, ¿verdad? No, 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 no. Está muy mal. No sé quién será ese hijo de... Que dijo eso. Que va a reducir de 2 a 3 meses. ¿Quién es ese más, ñaño? ¿Cuándo crees que se va a reducir? Está bien, ñaño. Ahí me cogiste. ¿Tiene que reducirse, señor? Sí, tiene que reducir de 2 a 3 meses. Está bien, ñaño, está bien. Este man es hasta las huevas, la prena. Entonces, dale una recomendación a la gente que dijo que no se va a reducir. Dale unos mensajes ahí. Mire, mi gente, aquí le habla... ¿Pata en alambre? Pata en alambre, más conocido como pulgoso, ñaño. Claro, entonces, dale un mensaje a todas las personas, a todas las chicas embarazadas. Digo, ñaño, ahí a la chica del embarazo, yo le mando un saludo, que el bebé le salga todo bien y que se reduzca el mes de todo tu mes y que salga el bebé. Y si es posible, ese es mío, mami, ve. Yo creo que me estás viendo en el envío. Ese bebé, cuídalo, mija, que ya lo tiene en la barriga, ya lo tiene 3 meses. No sé si se reduce a 4. ¿Qué opinas de los pedos sabor a mierda? Uuuh, ñaño, no sé, porque yo a veces me tiro esos pedos, ñaño, eh. Eh, como sabor a huevitos, nomás huevitos esos pedos, ñaño. Aquí está el pelado, don pedo, ¿sí o no? Ya, ahí me dicen, a veces me dicen gago, si no el pedorro. Yo me echo el pedito a huevitos, ñaño. A las huevas, ñaño. ¿Por qué la gente te dice patas de alambre? No sé, ñaño, no sé, no sé, no sé, compa. Creo que la tengo muy flaky, muy torcida, ñaño. Esto es pata de alambre, no sé por qué. Así que, mijo, despídase a la gente que le está viendo ahí. Un mensaje para toda la sociedad. Oye, toda la sociedad, yo le mando ahí un saludo. Con mucho gusto, yo se los salududo. Le quiero decir a toda la sociedad que ahora en día hay mucha maldad. Hay mucha droga aquí en la calle. No quiero que salga pa' que te dañe como este suciedad. Yo quiero cambiar, yo quiero ser un hombre de bien. Y le digo a la toda sociedad que no se dañe, ñaño. Le mando un saludo a toda la sociedad y este es pata de alambre. Esa es el hijo de Barbe Chiva, pila. Hola, si te gustan los vídeos y quieres estar enterado de todo, pues dale a la campanita. Dale, dale ahí a la campanita. Pero así no. Hijo de puta. Y ya sabes que puedes comentar aquí abajo. Y ya sabes, si les gustó el vídeo, déjame tu hiper mega like. Y si no les gustó, igualmente déjamelo. Porque ya sabes que eso va a ayudar bastante al canal. Y te voy a dejar acá abajo en la descripción para que me sigas en Instagram y en Facebook. Y no olvides de suscribirte al canal secundario que se llama Leonardo Black. Que también te voy a dejar acá abajo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!